Cuando me llegó la noticia fue tan solo 4 días antes de que salí esa empresa y mucho más. Lo he contado antes, sentí porque me preguntan, es un gran reto para ti, no te da reto y digo, pues claro, claro que es un gran reto. Y claro que me puse nervioso, me entró una sensación de frío, calor, así hacia arriba, que dije, Dios mío, que bonito y que grande, esto que te está pasando de punto. Pero estoy seguro, no lo voy a decir aquí como un titular, pero estoy seguro que va a ser muy bien. Porque cuando se junta tanta buena gente y hay tantas ganas, fuere dentro, de que esto salga bien, no puede haber fallo. Hay un casting espectacular, estoy encantado, la única que ya la conocía, yo te lo he conocido hoy en el tren y me he reído mucho. O sea, yo lo digo ya, no sé cómo será luego, pero de momento sí va bien a otro pecado, pero no te consigues. Ya, ya, por eso, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Pero con mi también, como he conocido personalmente hoy, Infinix, espectacular, y con gente de 10Music, que tenía muchas ganas de empezar a trabajar. Y estoy deseando. Lo van a poner muy fácil, yo creo que es cierto que al final, trabajar en directo te da esa cercura y ese punto, ¿no? Que necesitar un programa como este y yo, pues, eso me da mucho cariño y respeto. Porque al fin y al cabo, como hemos dicho antes, hay mucho talento y hay que respetar este programa para respetar, por supuesto, por encima de toda la artista. Entonces, ello por antes y nosotros a hacerlo bien para que todos lo vean. Y ese va a ser el retenimiento de este año.